La tierra está temblando, yo vacilando Si hay mucho terremoto, me tomo otro Todos asustados, desesperados A mí nada me perturba, mi maripoto Es el fin, es el fin Un asteroide viene hacia mí Es el fin, es el fin Y sigue la fiesta aquí Un volcán y su erupción, qué sensación La alaba no destruye, la gente huye Los notos deprimidos, aún siguen vivos Esto me divierte, que tenga suerte Es el fin, es el fin Un asteroide viene hacia mí Es el fin, es el fin Y sigue la fiesta Es el fin, es el fin Un asteroide viene hacia mí Es el fin, es el fin Y sigue la fiesta aquí Es el fin Es el fin Es el fin, es el fin Tú lo sabes Es el fin, es el fin Lo sabes, lo sabes Es el fin, es el fin Un asteroide viene hacia mí Es el fin, es el fin Y sigue la fiesta Es el fin, lo sabes Es el fin, es el fin Es el fin Y sigue la fiesta aquí